En Iquique, una mujer de nacionalidad boliviana denunció ante carabineros un supuesto abuso sexual contra su hija de tan solo 10 meses de edad. La madre se encontraba trabajando en una casa particular donde realizaba el aseo. Relató que luego de terminar de hacer sus deberes, se dirigió hacia el lugar donde se encontraba su pequeña hija. Justo en el instante en que se aprestaba mamantar a la menor, advirtió en su ropa y cuerpo que algo había ocurrido. Alarmada, inmediatamente acudió a interponer la denuncia. Y esto se haría provocado el día de ayer cuando la mamá realizaba labores de hogar en este domicilio particular ubicado en el sector sur de la comuna. Y en esos términos ella se dio cuenta una vez que amamanta a su hija y se da cuenta a raíz del olor que expele la boca, digamos, de la menor. Así que en definitiva se haría provocado un abuso donde habría quedado residuos biológicos en la boca de la menor. La mujer llevó su bebé al consultorio y desde ahí fue derivada hasta el hospital regional de Iquique. En ese lugar, la menor fue examinada por peritos del servicio médico legal para determinar la veracidad de la grave denuncia. En la fiscalía donde se investigan los hechos, se manejan ciertas hipótesis que fueron planteadas por la propia madre de la menor, supuestamente abusada. Sin embargo, no se da cuenta de la identidad de algún sospechoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!